De textura densa y húmeda, de sabor intenso al chocolate, crujiente por fuera y cremoso por dentro. Esta versión de brownie es perfecta para los amantes del chocolate. Y para hacerlo, empecemos integrando primero. 200 gramos de chocolate, chocolate cobertura semi amargo, fíjate que sea de buena calidad. Derretilo despacito, lo podés hacer a microondas o a baño maría, yo ya lo tengo derretido. Le vas a sumar 145 gramos de manteca, que también tenés que tener derretida. Y ojo acá, podrías haber derretido el chocolate y la manteca juntos, pero yo siempre lo hago separado para mostrarte que son dos ingredientes. Así que ahora, integralos y ¿sabés qué le vas a sumar para darle una potencia de sabor a este brownie? 20 gramos de cacao que vas a tamizar. Tamizalo, integralos y ahora reservalo. Por otro lado, vamos a sumar 4 huevos que como te digo siempre, los vas a romper aparte, los vas a incorporar de a uno y los vas a desligar un poquito. ¿Y qué significa desligar? Batirlos apenitas como para romper la ligadura. Y ahora, le vamos a sumar el azúcar. Necesitas 340 gramos de azúcar, azúcar blanca común, intégralo bien y ya súmale una cucharadita de esencia de vainilla para saborizar estos brownies. Y ahora ya con el sabor, le vamos a sumar la mezcla de chocolate, manteca y cacao. Integrala bien y ahora se vienen los secos. Tengo 190 gramos de harina, harina sin deudante, la más refinada que consigas, que vas a tamizar y que le vas a agregar una cucharadita o medio tispón de sal. Así que ahora todo integradito y listo, lo vamos a poner en un molde. Yo estoy usando este molde cuadrado de 23 centímetros de lado, que lo vas a enmantecar o ponerle un poquito de rocío vegetal y que después lo vas a enharinar con cacao. Sí, tamiza el cacao porque es más fácil cuando lo tamizas. Y ¿sabés qué otra cosa te va a ayudar que está buenísimo? Ponle un papel manteca. Todo a lo largo o sí, de esta manera que sobresalga. ¿Por qué? Porque después para desmoldarlo es mucho más fácil. Porque levantás el papel y listo sale el brownie. Así que cortate un papel bien prolijito. Y si tenés dudas, si tu papel manteca es bueno o no y va a desmoldar tu brownie, ponle un poquito de rocío vegetal o manteca para asegurarte. Simplemente eso. Así que ahora sí, ponés la preparación, completalo en el molde, acomodalo y llévalo en un horno. Que tenés que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 35 a 40 minutos. Y acá va a depender si a vos te gusta más cremosito por adentro o más sequito. Eso depende de lo que te guste. Si te gusta cremosito, tenés que pincharlo con un palito y tiene que salir con un poquito de preparación como me gusta a mí. Si no, lo tenés que pinchar y el palito tiene que salir limpio y ahí los tenés un poquito más sequitos. Así que ahora ya con el brownie listo, lo que vas a hacer es lo vas a dejar enfriar a temperatura ambiente. Y ahora sí, lo vamos a desmoldar. Apoyalo y lo vamos a cortar. Sí, lo voy a porcionar en pequeños brownies. Esta vez quiero como pequeños bocaditos, así que lo estoy dividiendo en 6 partes. Sí, un montón. Salen como 36 brownies de este super brownie. Así que ahora cortalos y mirá lo que son adentro, están cremositos, me encantan. Y están listos por supuesto para que yo los deguste para vos y para que te tientes, sí, los hagas en tu casa. Bueno, miren la delicia de estos brownies que están para mí en el punto perfecto porque están todos bien húmedos. Uy, mirá la pintura que tiene. Bueno, lo voy a tener que probar, qué sacrificio, ¿no? Están increíbles, bien cremosos, chocolatosos. El cacao me parece que le hace un aporte perfecto porque le levanta y le potencia el sabor del chocolate. Así que estos son unos brownies bien, pero bien chocolatosos que son una delicia así. Para comerte un bocadito con un café, un matecito, un solito, sí, estás tentadito. Después de comer, te das un bocadito chiquito de brownies, ¿por qué no? ¿Te gustó la receta de los brownies? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, hacés estos brownies que están geniales. Y de paso, suscríbete y activá la campanita, ¿sí? Así, yo estoy más contenta y hago más brownies. O vais a saber qué me da ganas de hacer hoy, no sé.